Mi compañero también no se quiere quedar atrás y le va a regalar a usted con mucho cariño un balsecito de su tierra, de Chile, que te nombres Ivás Parachil. Vamos a cantar a los Lucho Barres ahorita. Vamos Luchito. Bueno, esta canción que voy a interpretar para ustedes es a pedido del señor. Gracias. ¿Cuál es su nombre? José. Don José. Él ha solicitado esta canción. Una noche me jarañaba en la casa de Don José. Quisiera decirle que es una canción muy popular en mi país y refleja exactamente lo que es. Y cuando se reciben a las personas allá, al menos antes, se recibían en buena forma. Y entonces, ahora no sé, ahora yo estoy hace muchos años fuera y ya no tengo idea de qué está pasando allá. Entonces, el autor de esta canción más o menos refleja ese sentimiento de recibir en buena forma al corastero. Y dice así. El pueblito se llama a las cortes y está cerca a los cerros y al cielo. En su nombre de este universo que se llama a las cortes y está cerca a los cerros y a las cortes y está cerca a los cerros. Es una cacita, tal y feia y chiquita, se da esa banda de un cielo en la barra. En la barra, en la barra, en la barra, si tú no me quedas, la gente que llora, que llora, porque llora quiero. Si vas para Chile, hermano viajero, le digas a ella que de amor me muero. El buen río se llama la suerte, y en la fuente los dedos de los cielos. Y sin vidas de muertos y apaches, yo verás que no va hacia mi tierra. Campesinos y gente del pueblo, y en la plana encuentro viajeros, y verás como quieren Chile, para mi compañero y compañero. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Muchas gracias!